Imponen tres meses de prisión preventiva contra el comunicador implicado en caso de agresión sexual, señores. La Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de Puerto Plata dictó tres meses de prisión preventiva en contra del comunicador Graviel Domínguez implicado por agresión sexual, un hecho ocurrido en el municipio de Susúa, Puerto Plata. Vamos a escuchar, ¿hay declaraciones? Ok. Ok, este es el fenómeno del otro día que le daba una cotora, una cotora como wow, como un discurso para involucrar una tipa. Él decía en el jacuzzi, tú sabes, pero sin ropa. Sin ropa, no va a pasar nada. No, no lo doy. Dios mío. No va a pasar nada, pero tú sabes. Mientras más feo, más creativo. Sin ropa. Ay, Dios mío. No va a pasar nada. Yo lo que quiero es verte. Yo ni te quiero tocar. Dios mío. Si yo quisiera tocarte, dice. ¿Qué forma es esa? Dios te da cotora, mi hermano. Ay, Dios mío. Obliga. Yo solo estoy pensando, pero si yo quisiera tocarte, yo te voy a tocar, dice. Ay, ay, ay. Es sin ropa. Una cotora 2010. Ay, Dios mío. No, pero mira, fuera de... ¿Una cotora 2010? Fuera de la cotora y de la broma. No, no, y dando casas también a este apartamento, ¿eh? No, 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 no. Mi pregunta es, si un tipo a ti te viene con una cotora así, tú lo que... En vez de tú creer una vaina, tú lo que lo vas a bloquear, pues tú vas a decirte loco. Claro, de una vez. Esa loquera, mi hermano. Que venga con esa cotora, bella. ¿Cómo que tú, qué es eso? Pero... Si usted lo que quiere es eso, dígalo y ya. Yo le digo que no, sí, sí, ya. Oye, pero escuchando el caso, que yo lo viví a TikTok. Dios mío. De este comunicador, que la joven, según yo, se llama Katie, algo así, Katie o Casey, más o menos. En donde, según Najra, ella había ido al lugar, a la empresa, ¿verdad? De donde él trabaja. Imaginamos que tengo una empresa, Angel, y que yo vaya a tu empresa porque yo quiero conseguir un empleo, un trabajo tuyo. Entonces, le realizó un tipo de preguntas no acorde. Al principio comenzó, ¿cuáles son tus expectativas en el trabajo? Más o menos, ¿qué por ciento de dinero tú crees que deberíamos de pagarte? Etcétera, etcétera. Y luego le hizo preguntas indecentes. ¿Cuándo se las hizo? ¿Cuándo se percató de que personas que ya tenían que irse de la empresa se fueron? Y él aseguró la puerta. Entonces, según narran, ojo, estoy diciendo lo que se narró, no lo estoy confirmando. Pero se narra que él aseguró la puerta en donde ya no pudo salir y ya se aprovechó del momento. Y que ya no fue la única, sino que salieron otras más que anteriormente habían denunciado a ese señor, pero las autoridades no habían hecho nada sobre el caso. O sea, hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, tal vez, de que tú tengas que tener un porte como adulto, en que tú vayas a una entrevista de trabajo, pero primero percatarte de cómo es la persona en la cual te va a entrevistar. Siempre asegurarte en qué lugar tú estás o tener a alguien cerca. O que te acompañe, que sepa el movimiento. Porque realmente hay algunos que se aprovechan de las personas. Y más que ella, según vi. Ella estaba en estos programas de talento que hacían en Santo Domingo para ser comunicadores. Entonces, una muchacha joven, de muchísimas oportunidades, que lamentablemente no dañó su vida, pero tiene ese recuerdo que le sucedió, donde ella buscaba algo mejor para ella en el ámbito de venderle sueños como comunicador. De que, mira, yo te voy a colocar delante de un panel, tú vas a hacer esto y lo otro. Eso era antes de los empleados irse. Y ya cuando se fueron, pues, propinarle eso que le causó a ella. Claro, claro. No, tienen que dejar... Realmente tienen que dejar a los productores y ese tipo de personas que tienen cierto poder en algunas empresas de telecomunicación y radial, tienen que ya dejar esas ratredillas, de estar haciendo propuestas tan indecentes a esas chicas que quieren emprender en este camino, loco, y eso se ve feo. Dios mío, tantas mujeres. A dos por peso las mujeres y esta gente poniendo huevos. Pero que ellos hay... Óyame, óyame. Dios mío. Que ellos hay lugares que se les paga a las mujeres. Exacto. Es lo que te digo. No sea tan estúpido. Entonces, haciendo pasar a una chica a un momento incómodo... Son estúpidos. Mira, haciendo pasar a una chica a un momento incómodo, una chica que lo que está buscando una oportunidad, un sueño, ¿me entiendes? Sin tú saber el Estado, lo que ella busca, ni siquiera lleva a su familia, está haciéndole el propuesto indecente. Vaina 2010... Y si te invito una copa y me acerco a tu boca, si me das un besito... Es de mi vida. La cosa tan demasiado diferente. Hay que variar. Bien preso este tipo. Y los tigres, allí en Puerto Plata. Sí, sí, sí. Ay, la gente... Que se pongan género. Los muchachos de nosotros de Puerto Plata, que le den la bienvenida con flores y jugos naturales. Y jugos naturales. A este muchacho para que... No, ven, ponte ahí. No, no me pavete. No, no, no. Quítate la camisa para verte. Yo lo que quiero, para que le capaciten, tú, güey, le den un saludito a esto de parte de los sosobrosos. Un sotico. De parte de los sosobrosos. Vamos a destacar la presencia de todo ese público que está con nosotros. Ahí está mi coordinador, Armando. El compañero, compañero. ¿Qué es lo que es, compañero? ¿Todo bien? Tío, dame un camarazo al muchacho ahí. Sí, sí. Que está con nosotros. ¿Dónde está el hombre la cámara? Anda huyendo. Dele su camarazo. El Armando Duro. Claro. Sí. Saluda a mi hermano, Gamela. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Ok. Gracias por ver el video